¡EL PODER DEL POLLO! No, no se me dio por fin ¡Hostia, el pollo, lo siento! Joder ¿Qué pasa? Te he dejado loco como un tomate Pero Fran, ¿qué digo? Pero tío, ¿qué haces? Que no, que no tienes que ponerle tu cabeza directamente, que es solo para seguirte en plano Pero al igual lo puedes cortar, ¿no?